Hola, ¿qué tal? Ya acabo de llegar al aeropuerto de Narita, saliendo de la terminal 3 y me dirijo hacia la terminal 2 porque me voy a ir. Tengo que tomar el transporte hacia Tokio. Narita está un poco retirado de Tokio porque pertenece de hecho a otro estado, así que depende de cómo te vayas a Tokio, es el tiempo que te vas a hacer. Por ejemplo, si tomas un autobús directo hará más o menos unos 80 minutos, 80 a 90 minutos. Y si tomas un autobús que vaya haciendo paradas, pues se va a tardar incluso dos horas. Si tomas el tren, pues es más barato y te haces como 40 minutos más o menos hasta Tokio. Los costos pues depende. El autobús pues más o menos te saldrá en unos 1,000 yenes o 2,000 yenes, depende cuál compres. Y el tren igualmente te sale en unos 2,000 yenes aproximadamente. Refruestos a dos, 6 6 6 7 18 grados. La cría es un uicuna a las salinas de immediateона. Vamos a hacer lo mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad es un lugar muy conveniente, también si te vas a desplazar a cualquier otro lugar, me refiero no Tokio, sino cualquier otro lugar, cualquier otro estado. Desde aquí salen los tres balas y es muy fácil moverte. Aquí ya viene saliendo mucha gente. Después de aquí voy a tomar el tren bala porque me voy a ir a Nagano a ver a mis suegras. Les muestro un poquito de lo que es la estación de Tokio, está enorme, pasan muchas líneas por aquí. Pero la verdad es que no es tan confuso como parece porque les explico un poquito cómo es el sistema del metro. Allí a mi espalda, allí se encuentra el nombre de la estación, ya no lo puedo hacer más grande. Pero bueno, quiere decir que es la línea roja allí mismo. Es la línea roja que se llama línea Marunouchi. Y las líneas vienen por colores, entonces dependiendo de la línea es la dirección a la que vayas, la estación. Entonces simplemente te tienes que fijar en eso. Y quizás lo poquito complicado es que hay tren y hay metro. ¿Cuál es la diferencia? Es que el metro es siempre subterráneo y el tren pues viaja a nivel del suelo. Aunque en ocasiones también llega a ser subterráneo me parece o ir por arriba, ¿no? Bueno, es el tren. Entonces no es para nada difícil perderse y normalmente están escritos los nombres en kanji, en idioma, pero también en inglés. Entonces realmente no hay ningún problema. Hay flechas, hay señalizaciones por todos lados y pues no, no. O sea, no es para que te pierdas, no hay ningún problema. Aquí es la estación de Tokio, pero pues así básicamente se ven todas las estaciones y la mayoría de ellas. Hay muchos puestos como este donde te puedes encontrar periódicos, dulces, bebidas, vitaminas, etc. Y ahí están los recintos para esperar. Normalmente las estaciones tienen muchas salidas. Tienen escaleras de estas, escaleras automáticas y también elevadores. Quizás, bueno, aquí están escritos, por ejemplo. Esta es toda la línea, la línea roja Marunovici. Y te dice a dónde vas. Por ejemplo, aquí es Ikebukuro, ¿verdad? Nosotros estamos ahora mismo en la estación de Tokio. Así que si quieres ir a Ikebukuro, por ejemplo, pues esta línea te queda súper. También Ginza, que Ginza es el distrito así más cool y más caro. Shinjuku también. Este es el centro económico de Japón, bueno, de Tokio. Y pues así. Entonces, y también te dice exactamente dónde, por qué salida te vas. Esta es una salida. Este, en qué salida hay elevadores. Este, y te puedes encontrar con las otras líneas del metro. Donde hay baños. Entonces, está muy padre. O sea, no es ni para que te pierdas. Y cualquier necesidad que tengas, pues mira, ahí está. Aquí igual, si quieres hablar con algún jefe de estación, objetos perdidos, etc. Pues bueno. En fin, y pues vamos afuera y ahora lo que yo quiero ver es esta mafia de Tokio. 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 Ok. Ok.